Muévete, es presentado por Metal Gym. Muchas gracias Carlos, que todas las personas ya están más que atentas para llevarse sus premios, pero sobre todo en su segmento favorito de Muévete, donde vamos a disfrutar un poco de ejercicio en esta hermosa mañana con nuestros amigos de Metal Gym. También recordándole que siempre tiene amplias y modernas instalaciones con máquinas especializadas, instructores certificados, clases grupales, zumba, asesoramiento personalizado y mucho más. Contamos con horarios accesibles, visítanos y sé parte de nuestra familia Metal Gym Onura, Colonia Kennedy y Metal Gym Premium Plaza Las Hadas. Ahora vamos a seguir disfrutando aquí con nuestros amigos. Carlos, bienvenido aquí a la casita de café caliente. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Bueno, buenos días, buenos días familia y bueno, ¿a qué andamos? Que andamos con todo, empezar el lunes, aquí andamos activos desde las 5 de la mañana. Mira, yo quiero hacerte una pregunta, antes de que está la contaminación así, la gente no puede ir a correr, ¿es mejor ir a Metal Gym a hacer ejercicio en un lugar cerrado? Mira, lo recomendado es no hacer ejercicios físicos en la calle. En la calle. En la calle, adentro del gimnasio sí, sí se puede hacer. Bueno, mire, usted ya sea que pueda pagar, digamos, el día o el mes, usted puede ir al gimnasio. Tenemos varias opciones, pueden pagar por día, pueden pagar por 15 días, pueden pagar la semana o el mes. Bien, perfecto. Tenemos varias opciones. Y eso usted se da cuenta el día de hoy, así que vamos a disfrutar de hoy, de un ejercicio diferente. Bueno, la rutina que traemos hoy mismo. Hay mucha gente que llega al gimnasio y me dice, Carlos, solo tengo 40 minutos. O, Carlos, no vine en tantos días, ¿qué podemos hacer hoy eso? Ok, la rutina de hoy es un full body. Full body, bueno. Full body del tren superior. ¿Y cómo vamos a comenzar? Ok, primer ejercicio. Ok. Nos vamos a enfocar más que todo en los hombros. En los hombros. Hombros laterales. Ok, lo lateral es ese que está, que le da el volumen al brazo, que viene siendo de esa manera. A laterales, ok. De eso nos vamos a hacer cuatro sets de 10 a 12 repeticiones. Bien, ok. ¿Vamos? Excelente. Vamos. Eso misma, eso lo pueden hacer en mujeres. Mucha gente, muchas chavas que yo miro que dicen, no, Carlos, brazos no quiero hacer. Brazos no quiero hacer, solo piernas y piernas. No. Es como decir un hombre que piernas no quieren hacer. Es correcto. O sea, tenemos que trabajar todo el cuerpo. Menos peso, más repetición. Sí, ya el tren superior va para las mujeres, ya es menos. Está bien, ok. El siguiente ejercicio, hombros frontal, ok. Despacio. Excelente, vamos. Igual, de esto nos podemos hacer cuatro sets de 10 a 12 repeticiones también, va. Sin hacer este movimiento, ok. Sino que... Sin balancearse, como dicen. Va. Muchas entrenadoras que dicen, no es columpio. Uno puede apretar el cuerpo en este momento para no... Sí, sí. El core, o sea, el abdomen. Ok. Vamos, última. Excelente. Es una serie. Mira, haciendo un paréntesis, mientras yo hago ejercicio aquí con Carlos, allá está Carlos feo con un pan comiendo de la parte de atrás. Miren, hay de historias a historias, pero usted tiene que decidir, o come bien, o hace ejercicio y coma bien. Que hay que aprender a hacer la locura. Sí, sí, sí. Hay que comer inteligente. Comer inteligente. Va, porque muchas... ¿Qué sigue, qué sigue? Vamos, ¿qué sigue? Bíceps. Bíceps. Ok, ya nos vamos a enfocar, ok, de esta manera. Bien. Va. Nos podemos... Va. Lo vamos a hacer alternadas. Ok, bajamos despacio. Subimos despacio. Ok. Bajamos despacio. Excelente. De esta igual... Enfóqueme el brazo, miren, esto es hecho en Metal Gym, señoras y señores. Más de In Metal Gym. Ok. Ya a punto de cumplir un año de estar en Metal Gym. Ya vamos a colocar los resultados delante y después. Todo es de constancia y disciplina. Ok. Siguiente ejercicio, mima. A ver. Ok. Martillo. Martillo. Ok. Ya lo trabajamos ahora de esta manera. Ok. Brazo primero, lo mismo. Aquí estamos trabajando varias áreas de lo que es bíceps. Vamos. Respiración. Vamos. Excelente. Vamos. Última. Miren, es que uno tiene que hacer ejercicio feliz. Claro. Claro. Miren, usted no tiene idea de la fiesta que Carlos, Pego y yo armamos en Metal Gym cada vez que llegamos. Somos el alma de la fiesta. El alma de la fiesta. Con la música del gimnasio, olvidémonos. Ok. Ahí ya nos enfocamos en lo que fueron los bíceps. Bien. Aquí vamos con la espalda ahora. Bien. Ok. Vamos a agarrar los... Agarre su pino. Un poquito de lado. Ok. Agarre su pino, mima. Acá, ¿eh? Para enfocarnos en lo que son los dorsales anchos. Ok. Vamos. Ya estamos trabajando lo que son la espalda. Ok. Observen bien la postura. Tengan cuidado con la postura para así evitar una lesión en la espalda. Ok. Fase negativa. Fase negativa. Respiramos. Fase positiva. Exhalamos. Vamos. Última. Excelente. Miren, todos estos ejercicios, ya nos quemamos literal, pero todos estos ejercicios, depende del peso de todo lo que vaya haciendo, de la va a ir funcionando. Yo le aconsejo, como siempre, que coman bien, coman inteligente y vayan al gimnasio porque es importante. Siempre hay una etapa en la vida donde uno va a necesitarlo, ya sea que usted sea deportista, ya sea que usted sea alguien sedentario. Tiene que realizarlo, sí o sí. ¿Y cuál mejor lugar que Metal Gym? Metal Gym, ya sea en las hadas o en la Kennedy. Bueno, señores y señores, con esto nos vamos a una pausa, pero al regresar vamos a seguir disfrutando mucho más de todo lo que tenemos para usted. Premios. Es importante que usted siempre esté pendiente de la llamada y enviarnos mensajes y sobre todo seguir viendo todo lo que tenemos para usted. ¡Gracias!